Un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destacó que México fue el tercer mayor receptor de inversión extranjera directa de América Latina en 2014. El reporte sobre las inversiones en el mundo 2015 dado a conocer hoy en Ginebra señaló que las entradas de inversión extranjera directa a nuestro país sumaron 23 mil millones de dólares. Brasil fue el primer destino de la región con un ingreso de inversiones de 62 mil millones de dólares pese a seguir registrando un ligero descenso de las entradas de inversiones por tercer año consecutivo. Enfatizó que la estabilidad oculta variaciones según el sector. Hubo un fuerte descenso en el sector primario, una disminución del 58% a 8 mil 400 millones de dólares. Esto se vio compensado por aumentos en la manufactura y los servicios del 5 y el 18%, es decir, a 22 mil millones y 33 mil millones de dólares respectivamente. Con información Agencias para el Economista TV, José Alberto García. ¡Gracias!